Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Les habla Rosy Santiago. Hoy empezamos hoy lunes con todas las fuerzas. Seguimos con las entrevistas y las conexiones a nivel internacional con Perú. Hoy día tenemos a Perú. Las organizaciones, empresas, las que fueron emprendedoras de la nada y se volvieron internacionalmente, pudieron expander su marca, sus proyectos, sus servicios, sus productos. Y hoy tenemos un ejemplo de empresaria, ejemplo de emprendedora fase cero a empresaria. Entonces tenemos a Carla. Carla desde Perú. Carla Quispe Huamaní desde Perú, desde Lima, Perú. Tenemos a Carla. Carla, bienvenida, bienvenida. Estamos muy curiosos de saber sobre tu lindo proyecto, colorido proyecto y con esas flores tan bonitas que yo le digo, cuando la vi, le digo, seguro que esa cosecha que te llevas es hecha por ustedes. Me dice, sí, mira, mira, me lo mostró todo, unas flores muy lindas. Y pues, Carla, bienvenida. Y cuéntanos un poquito sobre, Carla, y cuéntanos sobre tu proyecto, tu trayectoria. Estamos muy curiosas de saber, de escuchar esta experiencia tan bonita que has vivido durante todos estos años de trabajo. Claro que sí. ¿Cómo están? A todos, que tengan buen día. Mi nombre es Carla Quispe, yo soy de Lima, Perú, segunda generación de migrantes. Mi proyecto trata un poco de reivindicar a una prenda un poco discriminada. Hace mucho tiempo que en Lima, que es la pollera, ¿no? Y en mi afán para que no la discriminen, desarrollé un proyecto para que todas las mujeres de la capital, porque es el lugar donde se discriminaba, usen una prenda. Dije, si todas las provincias de mi país tienen una pollera, ¿por qué Lima no? Entonces empecé a crear esta prenda discriminada pensada para la ciudad. Y eso sí que no pensé que esto iba a repercutir. Y bueno, ahora ya nos encontramos haciendo otros diseños, trabajando para otras marcas, con otras personas. Lo que empezó individualmente ha terminado todo en colectivo. Bueno, no ha terminado, sigue en colectivo, ¿no? Y bueno, estamos en Lima haciendo prendas ilustradas por mí, de narraciones íntimas y colectivas. Y también estamos por inaugurar otro proyecto con el mismo ADN en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Ayacucho en Perú también, ¿verdad? Sí, Ayacucho es en Perú. Sí, ok. Mira, antes de que me gustaba, sí, un momento. Hay un vestido que me encantó que lo vi. No sé si lo pueden ver aquí. Lo tengo aquí en el teléfono, pero creo que debajo, si Sandra puede ponerlo debajo del vídeo, este es una pollera, como le llaman ustedes, y una blusa también súper linda, muy elegante. Y había también un vestido rojo, no sé dónde lo vi. Creo que era un vestido rojo, que Sandra también, este de acá. Ah, sí. Este, muy lindo. ¿Este también lo diseñan ustedes y todos? Sí, exactamente. Las polleras inicialmente son bordadas a mano, o sea, con este tipo de bordado. Sí. Pero la tecnología, por el tiempo y también por la rapidez de los diseños, yo las empecé a hacer estampadas, pero con la misma narración, o sea, una narración íntima, ¿no? Y esa, justo esa pollera trata sobre los colibrís. Acá hay muchos colibrís, ¿no? Entonces, este, están estampadas en una técnica que se llama serigrafía en dorado. Y cuando la gente lo ve, piensa que es bordado, porque como ya tiene mentalizado que las polleras son bordadas, pero las mías no, son un poco más tecnología. Pero es muy bonita porque cae también con la ciudad, ¿no? Se presta para todo tipo de ocasión. Y ¿sabes qué es lo más bonito? Que muchas mujeres reivindican a sus abuelas al usar sus polleras, ¿no? Ya que en Lima ha sido muy discriminado el uso de las polleras, trenzas o jotas, o cualquier distintivo traído desde el interior de nuestro país ha sido muy discriminado. Y que una mujer lo use es una reivindicación, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué hemos venido así? Y estos somos, y así digamos, ¿no? Dialogamos de alguna manera con la ciudad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! O sea, que tiene una base muy bonita, o sea, que no es un diseño cualquiera, tiene una base. Tiene la base de la lana, tiene la base del bordado, tiene la base de la creación de la mujer, el esfuerzo y dedicación de la mujer en el proyecto. Y me contaba, Carla, que este proyecto no es solo en Perú, este proyecto está a nivel internacional, asociado, está en tiendas, o sea, que podemos encontrarlo en Francia, en España, no sé si en Holanda lo podemos encontrar, pero me gustaría ver el vestido rojo porque me gusta mucho. O sea, estamos en Noruega, no estoy cerca. Estoy muy perdida. Noruega está muy bueno, está aquí, pero no está aquí, o sea, que hay que bajar un poquito para llegar hasta allá. Y, no, es también, es muy bonito el discurso que se maneja desde la base y la raíz de la identidad, porque a mí me ha sucedido de que vienen otras mujeres de otros países y me dicen, no sé lo que es, porque no saben la historia de la pollera en sí, porque no es tan difundida, pero me dicen, pero sabe a Perú, es como algo de Perú. Y entonces es como muy bonito también porque cumple el objetivo, ¿no? También demostrar cómo es la vestimenta de mi país. Entonces, pero de una manera, con una línea distinta, elegante, chica, ¿no? Diferente, pensado para la ciudad. Sí. Sí, incluso aquí el nombre lo dice, ¿no? Warmy Chic. Ajá, ya, Warmy, es muy lindo. Se lo muestro otra vez, este vestido, o sea, esto es una elegancia, ¿ven? A mí me encantó cuando yo lo vi, dije, uy, este me queda a mí perfecto, así que vamos a buscarlo a donde lo encontramos. Muy lindo. Y también, este, dime una cosa, dijiste que, ¿en qué lugar, en otros países, en París están en qué parte, en qué, con qué nombre, cómo la gente puede...? Estamos en Francia, en, exactamente no me acuerdo el nombre, pero queda cerca de París, ¿no? En una tienda que se llama La Cholita. Ah, mira, interesante. Y esta tienda está, pero, este, llevada o organizada o, o la administradora es de Perú también, o es, eh... Sí, 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 ella ya vive años allá, años, años allá. Entonces, ella siempre, cada novedad que traemos, cada novedad que hacemos, se lleva, ¿no? Ya es como nuestra clienta. Ah, ok, eso significa de que si aquí alguna peruana o peruano le gustaría representar tu marca de allá, aquí en Holanda, lo pueden hacer, o sea, que pueden poner una extensión acá, una asociación. Eso puede ser una embajadora Warmi, Chica. Warmi significa mujer en nuestro idioma nativo, el runa simi, el quecho. Y chic, fashion. Ok, Warmi Chic, mujer chic, mujer elegante. Uy, así que la que se identifique con Warmi Chic, por favor, no duden en contactar a Carla. Carla es, este, la iniciadora, la diseñadora, la que, la que diseña los colores, que, es que estamos hablando también de las profesiones de ella que tiene diseño gráfico, el otro era... Diseño de moda. Diseño de moda. Y el otro... Y artista plástica. Y esas tres profesiones las plasman en todos los diseños que ella hace. Perfecto. Muy lindo. Mira los colores que tiene. Muy bonito. Tenemos aquí un mensaje, bueno, un saludo de... El Pidio. El Pidio es un, este... Hola, guapas, dice. Es un italiano, un empresario italiano aquí en Holanda, que la semana pasada tuvimos la entrevista promocional de su tienda, también muy bonita, con lo típico de Italia, pero... ¡Oh, guau! Muy típico, muy típico. Gracias por el... Por el hola. Espero que todo vaya... Informando sobre un nuevo producto, una nueva empresaria, desde Lima, Perú, con la marca Warmi Chic. Diseños de moda, diseños de la falda, de la pollera. Nosotros llamamos falda, pero en realidad el nombre base es pollera, ¿no? La pollera es la... Las faldas tradicionales que vienen desde los... De las diferentes generaciones de lo que... Desde la parte indígena, ¿verdad? Exacto. ¿Así es, Carlos? Que la pollera es una introducción española. Las polleras nacen en España, yo supongo que por Toledo, por ahí. Y cuando, este... Los españoles llegaron a Perú, impusieron que las mujeres usen pollera. Pero, ¿qué nos hace nuestra? El bordado. O sea, ¿por qué? Porque las polleras son prendas, telas lisas, sin nada. Pero nosotros nos conectamos en íconos y símbolos, con bordados, con textiles, que toda la vida se ha hecho desde la prehispania. Entonces, empezamos a bordarlo con íconos, con flores, flora y fauna de la ciudad, y era... y se hizo distintivo por cada provincia. Entonces, eso fue... Todo bien, eso fue muy interesante. Sí, eso fue lo que... Por eso la pollera la tomamos como bandera, porque le hicimos nuestra, nuestras formas, en nuestros colores, y es nuestro grito también, pues, ¿no? No tenemos miedo al color. O sea, que en general, pues, el nombre pollera, como dijiste, es una tela que se utilizaba, que utilizaban en esos tiempos las mujeres, ¿no? Pero sin ninguna identificación. Y ustedes, pues, le han puesto la identificación indígena, la identificación típica de Perú, con la base, colores, bordados, lanas. Eso vi también, vi un paquete aquí, muy lindo, de lanas, como para regalo este de aquí. Lo estoy mostrando desde mi teléfono, porque, ¿sí ves? Ah, sí. Sí. Esos son los... Muy lindos. Estamos haciendo con la señal. ¡El bolito para el árbol de Navidad! Sí, sí, sí. Estamos haciendo esas bolitas con las señoras de Ayacucho. Mira tú. O sea, que, mira, mira qué interesante. ¿Quieres tener una bolita para el árbol de Navidad? Para siempre. Aquí están. Las típicas de... Hechas a mano. A mano. En tejido. Hechas totalmente a mano con el material de Perú, la lana de Perú, hechas por las mujeres de Perú. Y con la ayuda de Carla, pues, la que representa a estas mujeres que están todas detrás de ella. En este momento no las vemos, pero el trabajo que ella hace no es solo de una persona. Hay muchas personas detrás. Bueno, aquí tenemos una... Perdón. Tenemos otro saludo. Hola, grandes empresarias. Glenda Rivera es la tesorera de MEVIF. Y acá tenemos... Hola, Glenda, ¿cómo estás? Sí. Ella siempre está detrás. No está de frente, pero está detrás. Sí. Luego acá tenemos a Luigi. Dice Luigi. Hola. Hola, Luigi, ¿cómo estás? Luigi también es de Italia. Es parte de la tienda del... El pidio del restaurante italiano que tuvimos la entrevista la semana pasada. Gracias por el hola. ¿Cómo están, chicos? Sí, Carla, cuéntanos un poquito más sobre tu proceso. Sobre tu proceso de empezar a llegar a ser una... A tener una asociación internacional de esta marca. Hola. Sí. Bueno, este... El camino no ha sido fácil. El camino definitivamente no ha sido fácil. Como les comenté, es una prenda que se discriminaba mucho en Lima, ¿no? Entonces, este... Colocarlo en un mercado era todo un reto. Entonces... Sí. De las redes sociales, de saber cómo mostrar en fotografía, cómo mostrarlo en video, ¿no? Sí. Y cómo esta prenda salía desde... Se me fuiste, Carla. A muchas mujeres eso le parece... Hola, hola. Sí, sí, te escucho. Uy, no se fue el título. No, sí te escucho. ¿Carla? ¿Carla? ¿Estás ahí? Hola. Sí. Hola, hola, hola. ¿Me escucho? Sí, te escucho muy bien. Buenísimo, buenísimo. Y como les comenté, ha sido todo un reto poder ingresar a... ...peruano que de alguna manera también ha sido segregador, ¿no? De esto y partícipe en burlas también hacia las mujeres andinas acá en Lima, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, nada, aquí estamos, seguimos en batalla. De alguna manera se han creado otras marcas también con otras compañeras que también hacen cosas muy lindas, inspiradas en el Perú, con una mirada más hacia adentro, ¿no? Hacia nuestro país. Entonces, eso es... Para mí lo hable, ¿no? Nosotros teníamos hace mucho tiempo la mirada de que lo de afuera era lo mejor y lo de adentro no era necesariamente lo mejor. Entonces, con el tiempo todo ese concepto se ha ido cambiando, ¿no? Pero también ha sido gracias... Te lo dio la vuelta. Exacto, exacto. Entonces, eso básicamente, ¿no? Otra de las cosas que les quiero comentar también que dentro de este proyecto nos incluyen diversas danzas folclóricas también para que nosotros les hagamos sus prendas, ¿no? Pero no prendas folclóricas, sino que se prestan ya más a lo moderno, ¿no? Entonces, eso es como también interesante porque sale de lo típico de ser como un diseñador que viste lo más urbano y eso, ¿no? Y los modelos. Sí, sí, sí. Ese es un reto, ¿no? Sí. Otro de los reto también ha sido diseñar la capa de una virgen muy conocida acá, de una festividad que se llama la Candelaria, que se realiza en Puno. Y es una, más o menos, para que te des cuenta, es algo así como el Río de Janeiro, así, ¿no? Hay mucha gente, van muchas agrupaciones a bailar. Es muy venerada, es muy respetada, entonces, este, es mucha responsabilidad. Pero bueno, igual estamos recibiendo ese encargo de poder diseñar una manta que se acerque más a nosotros, ¿no? Sí. Sí, o sea, para representar todo este evento, vamos a decirle. ¿Ustedes serían los diseñadores para la representación del evento de la Virgen del, no me recuerdo? Candelaria. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la Calentaria, del área. Nosotros vamos a visitar toda la Virgen del, sí. Entonces, este, es como una, una labor así, un poco grande, pero. Sí. Y, sí, es muy, muy, muy bonita, ¿no? Y estamos muy contentos y felices de que, de que nos sucedan estas cosas, ¿no? Sí. Mira, Carla, estoy escribiendo ahora, este, la página web, porque Mirna Lysic me está pidiendo la página web, y entonces sería www.warmitchick.com. Sí, nosotros tenemos en el fanpage, un fanpage de Warmitchick, y tenemos ahorita una tienda online, que ahorita te la paso, si no, por WhatsApp. Ok, la podemos, sí, le podemos dejar, Mirna, vamos a ponerla ahí. Oh, Mirna Lysic. Sí, mira, te dejamos la información encima del vídeo, en el texto de arriba del vídeo, para que puedas visitar directamente tú la página, y puedas contactar a Carla directamente. O sea, que no te pierdes de nada ahora mismo, si no te la paso. O sea, que va a estar toda la información ahí. Gracias por tu, por tu interés y el apoyo a estas mujeres fuertes de Perú, y que sigan, pues, mostrando sus marcas, sus colores, sus diseños a mano, que es lo mejor que pueden, que ellas, o sea, aparte de mostrar que pueden tanto, también les ayuda mucho a ellas para su propio crecimiento como persona. Sí. Bueno, ¿querías agregar algo? Sí, este, agradecer a Mirna por el interés, este, y nada, es muy motivante saber que ahora hay más mujeres que tenemos más voz, y que estamos en el mundo empresarial, y que eso, nos podemos, nos podemos sentar a hablar y decir, ¿sabes qué? Pasa esto en el mercado, tú y yo compartamos, hagamos redes, unámonos, ¿no? Y creo que cuando la pandemia nos ha cerrado muchas puertas, pero nos ha abierto otras grandes, por ejemplo, estoy acá contigo, ¿no? Exactamente. Bueno, tú estás conmigo, y pues Maybe está con muchos países, entonces, o sea, no solo estás conmigo, estás con mucha gente, o sea, que eso, para mí, el tema de la pandemia, yo le llamo la gracias pandemia, yo no le digo pandemia, le digo la gracias pandemia, porque desde ahí nosotros hemos empezado a conectar con todo el mundo, y esta fundación fluye y fluye, y entonces eso es lo que nos ha llenado, nos llena de satisfacción, de saber de que estamos haciendo un trabajo voluntario, pero que está ayudando a las demás personas, que está haciendo que se desarrolle lo que nunca se había visto antes, lo que menos interés tenía, lo básico pero esencial, que se le había dejado un poquito detrás, ahora tenemos la oportunidad, y al menos Maybe se dedica a esto, a que se muestre lo que es original, y no lo que se dice, que parece ser. Entonces, bienvenida, Carla, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad, y pues, estamos muy contentos de que hayas aceptado de una manera loca, como yo lo hago, ¿quieres hacer la entrevista? Lo hacemos tal día, así como, ya viste, ya me habían, ya te habían hablado de mí, pero yo digo, bueno, entonces ahora vamos a organizarlo, y estamos en la semana, en las semanas empresariales, pero justamente estábamos hablando con Carla, para que no haya una confusión para nadie, de lo que el nombre empresaria y el significado de ser una empresaria, estábamos hablando de lo que normalmente se dice ser, yo soy un empresario con la corbata y con el mejor vestido, y pues, y este soy, ¿no? O una empresaria, sin embargo, aquí estamos hablando de una empresaria humana, yo le llamo humana, no una empresaria a que se dice ser, sino que poniéndonos, es un apoyo mutuo, en este tipo de desarrollo, yo le llamo empresarios, pero en apoyo mutuo, desde el humanismo, y no desde un interés, un interés, ¿cómo se dice? Comercial, todo va, o sea, al final las prendas son vendidas, las prendas tienen una remuneración, pero tienen la remuneración adecuada hacia las personas, por su esfuerzo, es exactamente justa, por su esfuerzo, su dedicación, su desarrollo, su tiempo que ponen en el proyecto, y no nomás porque quiero vender y quiero, no, eso es, son dos cosas diferentes, y aquí en la fundación no apoyamos lo que se dice ser empresario, sino lo que de verdad es esencia, ser el nombre empresario que viene desde la fase cero, de emprendimiento fase cero, y en adelante el desarrollo. Eso es la fundación, eso es lo que hacemos, así que no nos confundamos, aquí no hay comercialismo, creo, pero sí hay humanismo, comercializamos de una manera humana, trabajamos en la parte empresarial, pero de una manera humana, poniéndonos en el lugar de cada persona y sintiendo, no la necesidad, sino la satisfacción que yo siente, pues sintiéndola nosotros también, y así mismo estamos a la par, igual, igual, ni más ni menos. Así es. Entonces, Carla, muchísimas gracias. Sí, entonces las personas que quieran información, que te quieran contactar, estarán, pueden buscarte por medio de la fanpage de Facebook, y ahí tienen toda la información, sí la vi, como todos los colores, como todas las prendas, que me pareció muy bonito, ya no las puedo ver ahora, que me pareció muy bonito, me quedé, digo, qué lindo. Este de aquí también, mira, con la mascarilla, que ahora pues es muy útil. Ah, sí. Pero también hay un, sí, pero dentro hay un box, mira, hay un box, ¿ves? Hay un box con dos bolitas que no le entendí el significado, como con cuatro bolitas que no pude entender, explícame tú un poquito. Ese es un trompito, que es un juego para niños, es como... Ah, mira. Sí, Fernandita, tráeme el trompito, por favor. Y este, es con una pitita, lo amarran y tiran y baila alrededor en el piso, entonces como está de colores... Sí. Sí lo conozco. Sí. Lo jugaba mucho yo cuando era niña. No es para niños, ¿eh? También es para niños, porque yo lo jugaba. Mira. Ah, mira, qué bonito. Sí, eso yo decía, mira, este no lo entiendo, porque arriba estaba la mascarilla, digo, quiero ver, quiero saber qué es. Ah, claro, yo sí, yo sí conozco los trompitos, la piolita que se le pone así y, boom, se lo tira a bailar. Sí, claro. Estas son las mascarillas. Mascarillas personalizadas con el logo y, mira, con el colibrí. Aquí veo unas que tienen el colibrí, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Esta de acá. Ah, mira, esa, justamente esa es la que veo aquí en la foto. ¿Y tienes algunas prendas más por ahí que nos puedas mostrar, Carla? Sí, sí. A ver, espéranos, por favor. No nos dejes con las ganas de verlo. Aquí tengo algunas prendas. Ah, ya. Sí, en rojo, en plata. Gracias. Estas de acá, que son, este. Sí. Igual mis unidas se llama esta, ¿no? Son mujeres con tu pollera. Las mujeres unidas. Entonces, las mujeres elegantes unidas en la falda. Mira, y muy elegante, mira, el modelo, así como hasta arriba, es como una blusita. Sí, me encantó, muy bonita. Sí. Sí, yo creo que para allá, ese va a ser mi nuevo vestimiento. Estas sí son bordadas por las señoras de Ayacucho. Ah, sí. Pero esa es la falda también, la pollera. Sí. Sí. Muy bonita. Sí, mira, muy elegante. Y la que te gusta aquí, pero en otro tono. Sí, en otro color. Pero están, están lindas. A mí me gustaron todas esas, el vestido. Me gustó también la, este, y la otra pollera que era como color oscuro. No sé. Estos polos también los usamos. Ahí está. Ah, mira, también, y pues, también pueden, o sea, gente pedir polos para que ustedes lo diseñen así, tejido, ¿verdad? O sea, de la manera. Sí. O sea, con cualquier otro diseño también, ¿verdad? Muy bonito. Sí, también tenemos las bomber. Ah, y esa es la que, como la que tienes tú mismo ahora puesta, ¿verdad? Sí, claro. Esa es como, más sencillita. Déjame ver la tuya. Me gustó mucho la tuya, que está súper colorida, súper bien bordada, muy linda. Mira, ¿ves? Muy, muy elegante. Bien bonito. Esta es, este, esta pollera trata de la historia de Tomás Atito de Condemaita, que es una, una cacica, ¿no? Ya que está representada ella, ¿no? En su caballo, porque solamente los héroes de gran, de gran peso tienen su caballo con la patita levantada. Y si tienen dos patitas levantadas, tienen más, más rango. Entonces, la dibujé acá para que nunca nos olvidemos de ella. Sí, muy bonita. Y la historia, o sea, que no es, o sea, tiene, todo tiene una base, todo tiene un significado. Cada, cada, cada flor, cada color, cada estampado tiene un, tiene un significado. Y eso es lo importante, o sea, no llevar una ropa porque eso, porque me la pongo y porque está súper elegante, sino que porque la, por la que la base es, es la importante. Así es. Muy, muy, sí. Y esto es lo último que estamos haciendo, sí, esto es lo, eh, de las, de las... Ay, mira, esa está linda. Eso me encanta, está súper linda. Y esa le vas a poner un estampado o algo, esa la estás haciendo ahora mismo. Sí, esa estamos haciendo ahora mismo. Pero nada, por ahí... Esto de acá es un mes. Es un vestido inspirado en un patrón prehispánico, como chica. Ajá. Y es... Ajá. Y el corte siempre es muy elegante, ¿no? O sea... Sí. Ah, yo, ¿no? Le da el toque de modernidad a las mangas. Sí. Y dime una cosa, ¿qué significan esos cuadritos del vestido? Porque me imagino que tiene un... Tiene un... Claro, se tiene... Claro, o sea, eh... En... Son mantarrayas. Son mantarrayas, sí, exacto. Que viene a ser como un... Una especie de marina, ya que están sus ojos, ¿ves? Ajá. Pero está en positivo y en negativo. Y... Y bueno, está en positivo todo. Ajá. Pero esto... Interesante, ¿no? Sí, pero... Me imaginé... Me imaginé... Es el vestido puesto ahorita, Carla. Imagínate que yo me lo pongo y... Y este... Que haya una carita positiva y negativa aquí al frente, ¿no? Claro. Y cuando yo me lo pongo, pues... Y haya alguien que no sea muy positivo, pues... Trataría de mostrarle la cara negativa. Y no sé... Muy bonito. Sí. Muy bonito todo. Muy interesante. Me encanta. Mirna Lysik está muy interesada, ¿sí? Te podemos hacer llegar toda la información. Incluso está diciendo, Carla, que si alguien está interesado en ser la representante de la marca de WarmeChic aquí en Holanda, pues inscríbase en Bienvenidas. Y si necesitas apoyo de cómo hacerlo, cómo registrar, cómo integrarla, cómo hacer todo, maybe te puede dar una capacitación completa en ello. Así que no sea... Eso no es ningún inconveniente. Desarrollo y emprendimiento, aquí estamos fuertes. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Carla, por tu tiempo, por tu disponibilidad y por mostrarnos cada una de las prendas que tienen ahí, muy lindas, me encantaron. Y pues, a ver si las podemos pronto encontrar aquí, aquí en Holanda también. Quien las vaya a poner o quien quiera ser representante de WarmeChic aquí en Holanda, pues que nos haga saber para que más gente también se entere de que ya están acá. Y no solo en Francia, no solo en Noruega, no solo en España ni en Italia, sino que también en Holanda. Estamos aquí bastantes latinoamericanos. Y no solo los latinoamericanos, sino la gente de Holanda, la gente de acá, le interesa mucho este tipo de diseños, este tipo de ropa. Entonces, esa sería una buena introducción. Así que póngase en pila a las personas que les interese. No olviden que les podemos guiar en la introducción, en la importación de todo el producto. Y como ya tenemos la persona indicada, o sea, más de eso, no se necesita. Nada más que ver aquí las posibilidades de introducir, o sea, de traerla, de importarle el producto sin ningún inconveniente. Claro, claro que sí. Los que estén interesados me escriben al fanpage, ¿no? O a mi Facebook personal, Carla Kispe, con tu de queso. O cualquier duda que tengan también. O sea, estamos abiertos acá para sumar, que es sumamente importante, ¿no? Y agradezco a ella. Claro, y no olviden que al representar a WarmeChic no solo están representando a Carla, están representando a todas las mujeres que a diario trabajan con sus manitas. fuertemente en esta marca, en el diseño y en el bordado con su propio material. Así que WarmeChic, Warme significa, ¿cómo era? Mujer. Mujer chic, mujer elegante. Así que represéntate a ti mismo, mujer elegante. Y también representa a la mujer migrante, ¿no? Que se ha quedado en un espacio y ha luchado por ese espacio. Y eso es importantísimo, ¿no? Somos ciudadanos. Exactamente, nosotros mismos somos aquí inmigrantes y estamos luchando por eso, para que todo esto se conecte con todo el mundo. Sí, sí. Éxitos, dice mujeres emprendedoras. Desde España, Mallorca. Un abrazo. Gracias. Miren, Lizzie. Desde España, Mallorca. Te representa a Carla, a WarmeChic en Mallorca. Te diría muy bien y teníamos una súper entrevista para todo el mundo. Bueno, entonces, chicas, con esto nos vamos a despedir. Vamos a darle una vez más un gracias a Carla. Un abrazo y un fuerte abrazo por su tiempo de disponibilidad, su amabilidad, su sencillez y humildad que tiene al transmitir todo el trabajo que hace. Y el trabajo que está, o sea, y el apoyo que da a todas las mujeres en nombre de las mujeres, o sea, de las mujeres elegantes. Te cuento una cosa antes de terminar. El nombre de esta fundación es MEVIF. Esto tiene un nombre. Tiene un nombre antes de MEVIF. Nosotros empezamos hace siete años y no sabíamos qué nombre ponerle. Y como éramos un montón, éramos más o menos unas 20 mujeres de habla hispana, pero todas súper elegantes, todas súper, o sea, nos creíamos mujeres bastante guapas. Y le pusimos mujeres emprendedoras, mujeres latinoamericanas emprendedoras bellas y fuertes. Bueno, sí, pero sin pensar que ese nombre era de MEVIF. Sí. Cada vez la registración, luego tuvimos que hacer una reducción del nombre, entonces ahí están MEVIF, entonces esos MEVIF, o sea, que nos estamos conectando. Sí. ¡Qué lindo! Muy, muy bien, muy bien. Sí, entonces, sí, nos estamos conectando con el mundo entero, con las mujeres bellas y fuertes emprendedoras. ¡Ware me chic! Estuviendo una red. Mujeres elegantes. Estamos haciendo la red. Así es, y no solo las mujeres, y no solo las mujeres, los hombres también, los hombres todos son bienvenidos, síganos apoyando para nosotros también seguir apoyando por medio de las promociones, por medio de las capacitaciones, que de esa manera nos seguimos apoyando, que eso es el mundo, apoyarnos mutuamente y no cada uno coger por su camino y hacer lo que uno quiera y pues sin siquiera pensar en los demás. Bueno. Sí, bueno, un fuertísimo abrazo y pues a todas las personas, chao, chao, cuídense y pronto nos vemos otra vez. Ya, ya les informaré qué día estaré otra vez de vuelta, esta semana otra vez. Bueno, chao, chao para todos. ¡Chau, nos vemos! ¡Buenas tardes, buenos días, buenas noches! ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video